Seguimos en tu consulta, seguimos a ver televidente, a ver qué te parecen estos programas, están medio locochones, pero maravillosos. La cosa es que la gente aprenda, que la gente ya no dependa, socorro. A mí me pasa muchísimo. La gente llega y le da mucho poder. ¿Y sabes a quién le da poder? A los curas, a los padres. Les da mucho poder a los doctores. A los profesores. A los profesores. Y no, no se trata de eso, porque dependemos de ellos. Creemos que ellos nos van a curar, por eso creemos que ellos nos van a salvar y creemos que ellos nos van a educar. Y no va por ahí. No va por ahí. Dependemos. Hemos sido una sociedad dependentista. A mí me cuesta mucho trabajo. Todavía he estado viajando últimamente y me dicen, ¿qué onda con ustedes? Y entonces el mexicano, el oaxacaño, se espera que le digas qué tiene que hacer. Y si el médico se equivoca, y eso es la orden, está bien. Pero también puedes cuestionar. Puedes cuestionar al maestro, puedes cuestionar al cura, puedes cuestionar al médico. Decirle, oiga, mi opción es así. Y conocer. Y una de las cosas que más me gusta de la salud es la interculturalidad. Conocer oaxaca. Y ustedes tienen un proyecto padrísimo, un programa padrísimo. ¿Cómo la gente tiene que aprender a leer? Pasatiempo. No se te olvidan. Esos que los esposos llegan tarde, pues ahora pónganse a leer, ¿no? Dejen un ratito la taranovela y este, ah, perdón, me equivoqué. Pero entonces, ¿qué pasa? Aprender. Eso te da, te da poder, Socorro. Claro. Leer te da poder, si tú sabes. Leer te va a construir un pensamiento crítico, Carlos, que es justo lo que acabas de comentar. O sea, ¿cómo podemos ser capaces de tener inclusive la capacidad de cuestionar? Claro. Sepamos o no sepamos sobre esa materia, pero aprender a cuestionarnos. Y la lectura es un camino maravilloso para aprender a cuestionarnos, para aprender a acercarnos a otras situaciones. Oye, pero a ver, no me contestaste hace rato, se me fue. Yo quiero que la gente se le quede claro cómo un recién nacido puede leer. Eso es magia, o me estás cotoveando. Pero ya lo vi, yo lo vi, yo quiero que la gente lo escuche. Hay un libro, que ahorita voy a tratar de acordarme, creo que se llama, ¿por qué es importante que los bebés lean? No me acuerdo, si no, después mandamos el dato. Bueno, también hay mucha información de por qué los bebés sí leen. Claro, eso lo he visto. Los recién nacidos leen. ¿Sabes qué leen? Leen imágenes, Carlos. Exactamente, colores. Leen colores, leen sonidos. Puede haber una relación entre un animal y su sonido. Puede haber la relación entre un animal y su hábitat. Los niños están leyendo y están interpretando. Sí, es verdad. Te pongo un ejemplo de un libro que podría ser para un recién nacido. Yo se lo leo a mi hijo y es uno de sus libros preferidos. Hay muchos libros con estas características. Esto que hemos visto se llama libro álbum. Este libro álbum tiene una característica especial, una peculiaridad. No tiene letras. No tiene texto, efectivamente, no tiene grafías. Bueno, tú no sabes el éxito que es este libro. Este libro lo podría leer, claro, también vamos a ser muy honestos. Este formato no es un formato para recién nacidos. El formato para recién nacidos es tipo cartoné, todas las hojas son como la portada y como la contraportada. Se les llama cartoné. Los pueden conseguir en las librerías, no vamos a decir ahorita en cuáles. Pues en la más famosa de Oaxaca, ¿no? Por ahí está, por ahí las calles, en el centro. En todas las librerías ustedes consiguen, es un formatito, una cuarta parte de esto. Algunos traen agujeritos para que el niño pueda meter el dedo y con eso jugar. Puede meter la lengua en el agujero. Hasta eso, fíjate que Dios nos regaló montañas, ríos, cultura, comida. Y nos dijeron, bueno, ¿y por qué regalas tanto? Vamos a poner los oaxaqueños. Hasta nos regaló una librería maravillosa en Oaxaca, ¿eh? Todo el mundo conoce. Que ahora hay por todos lados. Yo vivo por el lado de Etla y hay una por ahí, ¿eh? Sí. Y hay por el norte, por el sur, para leer. Y te voy a leer, acabo de leer Amor en Tipos de Cólera y leí esta de Psicología del Amor, se me va. De... De Jung, o de este de... Eric Fromm. Eric Fromm, El Arte de Amar. El Arte de Amar de Eric Fromm. Y me costó 40 pesos. Y bueno, cuando hay ferias es mucho más barato. Lo que cuesta una cerveza. Bueno, me han platicado que se cuesta una cerveza. En un bar, ahora que hay un día. Ahora que va a costar a las seis de la tarde. Bueno. Entonces, acérquense a los libros. No les den miedo. No crean que los libros es cultura. El libro es una cuestión de élite. Solo los intelectuales o los que están en ciertas... Políticos, acérquense a los libros. Todos, todos, todos. Por supuesto. Les decía de este formato de los libros para bebés, Carlos. Tú tienes como mamá, como papá, que ponerte a la criatura en tus brazos e irle mostrando las imágenes. Tampoco pensemos que la criaturita va a tomar el libro y va a ser capaz de dar, de hacer estos... Cualquiera, un neuro... no sé, un... Un neurólogo. Un neurólogo te podría decir todo lo que implica la acción de mover las páginas, ¿no? Y de tomar un libro de esta manera. Bueno, yo les hablaba de este libro sin imágenes. Este libro sin imágenes. Por favor, veámoslo. Ahí, no sé cuál de las cámaras lo están capturando, pero ya los agarran. Ahí está. Muy bien. Ahí está, ahí está perfecto. Se ve muy bien. Lo voy a seguir pasando. Es un libro bellísimo, ¿no? Fíjate que en la consulta, ahora que lo estás pasando, a mí me han dado mucho éxito a Socorro. Después de que estuve contigo como lector voluntario y que algunos talleres llegaba yo tarde, pero aprendí más o menos. Yo les entrego más de 10 hojas en la primera consulta para que la mamá lea de cómo viene la leche, cómo el baño, cómo lubricar a un bebé. Y se los he puesto así. De hecho, déjame decirte, acá vamos a sacar un librito que se llama El Bebólogo, que son los 10 misterios del recién nacido. No sabes el éxito que tiene. Todo bien lo acabamos y lo estamos dando en hojas. Hay que ver de editarlo, Carlos. La gente lee, la gente le gusta que le digan. La gente ya está cambiando exactamente. Fíjate este libro. Este es el recién nacido. Este sería un libro para... Yo no se lo daría a un recién nacido, insisto, por el formato. Exacto. Pero sí se lo daría a un niño que no sabe leer. Eso. A un niño que todavía no ha entrado a la primaria. Que también no lee... Porque ya sabe leer, no supuestamente no. No lee grafías. Grafías, exactamente. Que no tenga este proceso. Y se lo cuentas tú la primera vez, lo que vas viendo. Había una vez, no sé qué es esto, y continúas y continúas. Y este libro solo tiene una frase mágica. La famosa frase, once upon a time, ¿no? Había una vez, es la única frase. Niña. La niña ve una casa, ve una casa con luz, sale despavorida, sale una mujer bastante extraña, no digamos fea ni hermosa, extraña, de esa casa. La niña se esconde atrás de un árbol. Lo estoy diciendo esquemáticamente, no estoy narrando, no estoy narrando para nada. La mujer se sienta, la niña está todavía ahí asustada, no sabe qué pasa. Y la mujer, la única frase que lanza es, había una vez. Y la niña inmediatamente, la cara de la niña dice, ¿qué? ¿Ah, entonces no eres una bruja? Se conecta. Se conecta y le empieza a contar la historia de un dragón. Después juegan, ta, ta, ta. Bueno. ¿Qué capacidad nos da un libro así como narradores? Madre, padre, abuelo, tío, sobrino. Hacia el infante. Que cada vez se lo vas a contar de manera diferente. Exactamente. Y no solo eso, que llega un momento sin que tú lo pidas, sin que tú se lo exijas a la criatura que te dice, ahora lo cuento yo. Y entonces, ese niño, esa niña te empieza a decir lo que le está pasando a él o a ella por medio de imágenes. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la salud? Porque me traes libros tan... Carlos, ¿qué tiene que ver con la salud? A ver, échale para que la gente sepa. Bueno, yo he constatado que la lectura es terapéutica. Por supuesto. Exacto. Para los adultos... No le va a dar tiempo de que se enferme. Está leyendo. Pues todos nos tenemos que enfermar, ¿no? Eso es una... Pero te vas a enfermar menos, Carlos. Y vas a entender. Vas a estar más en paz. Vas a desarrollar estas habilidades de comunicación que dicen que cada día están peor. Porque estamos metidos en el celular, en el iPad, en todo, ¿no? Estamos dejando de mirarnos, Carlos, como seres humanos. Estamos dejando de ser solidarios en la calle cuando hay un accidente, cuando hay una crisis. Yo no creo que sea tan pesimista. Porque ahora con los instrumentos, yo no soy tan pesimista. Son sitios. Yo creo más. Por ejemplo, ayer un perro enfrente de mi consultorio estaba herido. Y por medio del teléfono llegaron cuatro gentes a auxiliarlo. O sea, esa es la manera como vas a utilizarlo. Esta es una utilización positiva. Exactamente. Yo no creo... Fíjate, o sea, el día... Es como las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser tu enemigo o pueden ser tu amigo. Así es. Entonces, yo creo que... Si las sabes ocupar. Exactamente. Porque tampoco te puede ser siempre el eterno indignado, ¿no? No, no, no. De ahí la tenemos, y ahí está. Yo creo que, por ejemplo, mi pregunta iba concreta. ¿Tienes leucemia? O tienes... O ayer me llegó un señor que pedía ayuda. Y lo que fue y lo que hice con un pizarrón, mi querido Socorro, fue explicarle lo que tenía. Una anemia, por ejemplo. Una anemia tan sencilla. Una anemia porque come yacul, chiquitín, danonina y caca-cola. Ahora sí dije nombres. Y se le sale... No tiene hierro ese niño. Ese niño va a dejar de pensar. Y aparte no le leen. Fíjate, ¿eh? Tiene una pobreza. Cuando es grande le van a dar hierro, le van a dar frijoles. Se quita con frijoles y con lectura, ¿eh? Ese niño le dejaron... Dejó de pensar. Dejó de tener con noción positiva. No va a entender, ¿me explico? Va a ser fácil. Pero de repente, a este niño yo le expliqué a esta paciente que tenía su enfermedad. Que tenía una leucemia con diabetes. En el momento que él se puso a leer, porque además, déjame dejar que se fue a la computadora y le preguntó a este señor que sabe tantísimo. Creo que es el doctor Google. Ese señor Google le trajo cuentos, le trajo todo, y por medio del cuento le llevé a que entendera que tenía diabetes y que su hijo en la leucemia se cura. Porque le habían dicho todo al revés. Y cuando él entendió por medio de un cuento y de un libro, él cambió su actitud. Primero entendió, comprendió y ayudó realmente a su hijo. Yo creo que todos los que... ¿Que leen? Fíjate, todos los que tienen una enfermedad, sea de las características o del grado de riesgo que sea, Carlos, si conectan también con su enfermedad y la aprenden a procesar, creo que va a ir todo mejor. ¿Cómo les ha ido en los hospitales? Platícame. Miren, los hospitales, los niños, un gusto, una alegría, un nivel de bienvenida y de recepción. Estupendo. Si somos los lectores los que tenemos que prepararnos antes de entrar, para mí fue impactante la primera vez. Se cura la lectora y se cura el paciente. Fue impactante la primera vez que vi a niños tomando quimioterapia. Entonces, sí tienes que entrar y es un proceso de preparación. Creciste, aprendiste, socorro. Sí, y no hay que hacerlo una vez ni cinco veces. Yo creo que es como todos los procesos. Mínimo tiene que ser... Nosotros les pedimos mínimo que sea un año, que sean lectores con nosotros mínimo un año. Te cuento que los papás, las mamás que quieran sumarse al programa de lectura, vamos a abrir una nueva convocatoria ahora en agosto. Mira, nos queda poco tiempo. Me encantaría. Ya vamos a concluir nuestro excelentísimo programa tan interesante. Se quedan cortos, se quedan mucho arriba, sin bajarlo. Tanto que platicarnos. ¿Qué concluyes? ¿Cómo terminarías en un minuto? ¿Qué le dirías a los televidentes? ¿Qué le dirías a los padres de la lectura y la salud? Yo les diría a los padres, a las madres, a los abuelos que también están muy de cerca de sus netos, que encuentren en la lectura un puente de amor, un puente de comunicación. Una. Les diría que visiten bibliotecas. La ABS, Biblioteca Infantil. Maravillosa. Preciosa. En Xochimilco. Preciosa. De verdad que es un pecado si hay mamás y papás que no han ido a llevar a sus hijos. No solo hay libros, hay talleres, hay cine, hay mucha información. Y qué más les diría, que confíen en que si creemos que no lo sabemos hacer, vamos a aprender a hacerlo haciéndolo, leyendo. Socorro. Nos quedamos maravillosos. Qué bueno que viniste con nosotros. Gracias por tu participación. Gracias por esta invitación. Gracias a MVM Televisión y a ti, Carlos. Y que hayas venido. Gracias, doctora. Nos ilustras muchísimo. Nos dejan. Lean, por favor. No solamente recetas, nuestras queridos televidentes. Médico de cabecera, no solamente el médico tiene que dar recetas. También ustedes tienen que aprender, tienen que hacer crecer a sus doctores, tienen que hacer. Y eso nos encantaría. Nos vamos. Fue un día bueno. Escríbenos. Y gracias a ti, televidente, que haces este programa. Hasta la vista. Hasta la vista.